Entonces, para poder evaluar si mi paciente está mejorando con la terapia de diálisis o hemodiálisis, pues sería a través de una mejoría general en lo que es la sensación de bienestar y una mejora también en los análisis de sangre, con una disminución en la urea, una regulación en lo que es el valor de calcio, de fósforo, de potasio y una mejoría en el nivel de hemoglobina. Esto pues lo logramos entonces con los factores que comentábamos en el vídeo anterior y que son los que utilizamos para calcular la dosis exacta de diálisis para cada paciente o bien adecuación de diálisis. Algo importante es que estos parámetros no son de utilidad para disminuir el nivel de urea, que digamos que es el responsable de gran parte de los síntomas en el paciente, como son la náusea, el vómito, la falta de apetito, la fatiga fácil, etc. Pero hay que saber que nos falta también regular o controlar otros parámetros para fin de que nuestro paciente pues logre sentir mejor al máximo. De manera que no basta solamente con disminuir el nivel de urea, ya que luego podemos cometer ese error con mucha frecuencia de creer que porque estamos dializando y bajar la urea pues debe de sentirse mejor. Entonces hay más cosas que también debemos de evaluar. Una cosa muy importante es que la creatinina es una sustancia que no es dializable, lo cual quiere decir que por diálisis peritoneal generalmente no disminuye el nivel de creatinina, por lo tanto debemos de evaluar más bien lo que es la disminución de la urea y la mejoría de los síntomas en general. Algo similar ocurre con la hemodiálisis. La creatinina tampoco, digamos que filtra con mucha facilidad, de manera que disminuye en cantidades muy pequeñas y esto generalmente cuando lo hacemos con dializadores de alto flujo, quiere decir que son mayores de 1.8. Entonces no hay que preocuparnos o alarmarnos si de pronto vemos como que en los laboratorios no está disminuyendo la creatinina. Bueno, es precisamente por esta situación. Y por otro lado, dado que la creatinina es un producto de desecho de la creatina o bien del metabolismo del músculo, pues nos habla indirectamente del estado nutricional de cada paciente. De manera que en diálisis y hemodiálisis, entre más alto esté el nivel de creatinina en sangre, es un factor pronóstico mejor. Entonces, entre más alta está la creatinina, habla de que el paciente está mejor nutrido y que por lo tanto es un paciente que está en mejores condiciones clínicas. Importante vigilar también los valores de presión arterial y tratar de disminuirlos o de llevarlos a lo normal lo más que podamos. Controlar también el nivel de glucosa. Vigilar los edemas. Calcular de forma frecuente lo que es el peso seco. Si de pronto bajamos más peso del que requiere nuestro paciente o ya nos pasamos un poquito, puede llegar a presentar náusea, vómito, presión arterial baja, calambres, dolor de cabeza, fatiga y que en muchas de las veces, pues estos síntomas no desaparecen hasta el día siguiente. Con lo cual el paciente como que se va haciendo la falsa idea de que la diálisis es mala porque en vez de ayudar está ocasionando que se descompense. Importante vigilar también los niveles de hemoglobina, donde lo ideal es entre 11 y 12 gramos por decilitro y el nivel de albúmina en sangre. Nuevamente hablamos de la importancia del estado nutricional. Si está muy anémico o se encuentra con un estado de desnutrición grave, va a ser más difícil que el paciente tolere la terapia y que incluso aunque esté muy edematizado, no podamos bajar peso. En cuanto queremos hacerlo, aparecen calambres, hipotensión, náusea, vómito. Entonces, nuevamente, acorde a esto, son varios los parámetros, varias las cosas que tenemos que evaluar en un paciente en terapia sustitutiva y donde realmente podemos hacer varias cosas también como para mejorar los síntomas y poder mejorar la calidad de vida.